Bienvenidos a su noticiero LPG Multimedia. A continuación los titulares de las noticias más importantes de este día. Grúas, lanchas y dinero lo decomisado a la MS-13 en operativo. Fórmula Will Salgado y Juan Carlos Mendoza retiran aviso en fiscalía contra inscripción de Bukele. Hugo Carrillo fue elegido como nuevo presidente de la FESFU. 240 nuevos policías se unen a las labores de seguridad pública en El Salvador. A continuación el detalle de estas noticias. La Policía Nacional Civil desarrolló un operativo con el que pretendía capturar a 222 miembros de la Mara Salvatrucha a escala nacional. El operativo se desarrolló en Sonsonate, Aguachapán, San Miguel, La Unión y La Libertad. Como parte del operativo la policía incautó 10 vehículos, una grúa, una lancha, 2.300 dólares, motores fuera de borda, un arma de fuego, 28 celulares y casi 100 porciones de marihuana. Las operaciones fueron dirigidas para impactar la estructura criminal, principalmente por los delitos de extorsión, aunque también hay detenciones por homicidios y organizaciones terroristas. El diputado y exaspirante a la vicepresidencia por parte del partido GANA, Juan Carlos Mendoza, se presentó hoy a la sede fiscal electoral en la colonia Escalón para responder sobre un aviso que interpuso por irregularidades en la inscripción de Nayib Bukele en el Partido Naranja. Al ser cuestionado sobre si cree o no que hubo irregularidades en la inscripción en GANA del exalcalde capitalino, el diputado Juan Carlos Mendoza argumentó que el Consejo Nacional Electoral ya solventó esas dudas y que además presentó pruebas. Salgado fue el primero en retirar su acusación contra Bukele el pasado lunes 30 de julio, alegando a través de su cuenta de Twitter que lo hacía porque no se sentía ofendido por la controversial inscripción de Bukele. La semana pasada había dicho tener pruebas de que la inscripción se hizo de manera irregular y fuera de tiempo. El Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol se reunió este día para realizar la elección de las nuevas autoridades que presidirán la institución durante el periodo 2018-2022. Hugo Carrillo resultó electo con 32 votos a favor, mientras que Ernesto Alwood obtuvo solo 5 votos. Además, hubo dos votos nulos. Previo a la elección, se dio una discusión en torno a la forma en que se elegirían los cargos, pues se pretendía permitir que el aspirante al cargo de presidente que no obtuviera los votos pudiera optar a uno de los cargos de vicepresidente. Sin embargo, tras realizar una votación secreta, se decidió no avalar la moción y se determinó que quien perdiera en la puja por la presidencia no podía ser vicepresidente, sino director. Este día fueron juramentados 240 nuevos agentes pertenecientes a la promoción 118 del Instituto Especializado de Nivel Superior de la Academia Nacional de Seguridad Pública. La promoción fue conformada por 167 hombres y 73 mujeres. Cifra que destaca como el mayor número de mujeres graduadas en una promoción policial. El director de la PNC, Howard Cotto, dijo que tanto la institución como la academia están trabajando por incluir a más mujeres en la corporación. Incluso mencionó que planean incentivar a más compañeras para que también formen parte de las unidades especializadas, pues las destrezas, capacidad y cualidades de las mujeres son insustituibles en las funciones de la policía. Estas han sido las noticias más importantes para este día. Gracias por informarse con su noticiero LPG Multimedia.